hola debo amigos hoy vamos a aprender a dibujar al ayuwoki versión maikant empezamos por la cabeza hacemos un pequeño cuadrado ahora vamos a hacer el pelo de esta manera ahora vamos a hacer estos cuadritos que van a ser el pelo y los ojos aquí voy a hacer la boca y lo voy a pintar de una vez con el color rojo ya que como sabemos el ayuwoki tiene la boca de color rojo para los que no conocen el ayuwoki pues es un muñeco de michael jackson bastante tenebroso y lo estamos haciendo muy tierno ya que es versión minecraft bueno vamos con el cuerpo bueno la y si les gusta minecraft si lo han jugado bueno aquí me queda un poco desviada la línea por eso les recomiendo que utilicen una regla en sus casas para que les quede más recto y mucho más fácil de dibujarlo bueno vamos a hacer las piernas bueno vamos a hacer las piernas vamos a hacer los detalles del traje que tiene de esta manera hacemos varias divisiones y listo vamos a pintar color negro el pelo en la cajita de comentarios me pueden comentar que tal les pareció el dibujo si les gustó y si les da miedo el ayuwoki esta vez yo no creo que les da miedo quitamos estos cuadritos ahora vamos a quitar el dibujo vamos a quitar los bordes va tomando vida nuestro ayuwoki versión minecraft va tomando vida nuestro ayuwoki versión minecraft bueno para los nuevos suscríbanse en el canal y activen la campanita para que no se quitan todos los videos que subo todos los días hay más de 675 hay más de 675 videos en el canal son muchísimos videos para que se diviertan y aprendan a dibujar a sus personajes favoritos bueno estamos pintando ya lo que son las piernas de la yuwoki estamos pintando todas las partes que van de color negro primero que es todo el traje bueno ya pintamos estas partes donde van estos detalles ahora vamos a pintar los brazos para así ya terminar con las partes que van de color negro y si no han visto el dibujo del ayuwoki que dice el ayuwoki ya normal el que es muy aterrador con la cara bastante deforme les dejaré la tarjeta para que lo puedan ver son dos videos uno de como dibujarlo y el otro de como pintarlo se los recomiendo bueno ya para terminar vamos a pintar esta parte del centro con un color amarillo en este caso he sido utilizando un color mostaza también pueden utilizar un color dorado bueno cuéntenme si les gustó este ayuwoki versión microsoft y si se parece este no lo inventé lo hice de una imagen que inclusive la voy a poner en la miniatura la vi me pareció muy curiosa muy bonito y quise dibujarlo enseñarles a dibujar esta versión más tierna del ayuwoki espero que les guste digo amigos nos vemos en un próximo video suscríbete